Música Póngase cómodo, damos inicio a la emisión correspondiente a ese viernes 11 de mayo del 2018 Le traemos 30 minutos cargados de información nacional e internacional Y TV Noticias es presentado por Río Grande Food, sabor y calidad Gobierno entrega 15 mil nuevas tarjetas para el subsidio al gas propano Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil localizan cementerio clandestino en San Salvador Y a través de la música jóvenes salvadoreños buscan representar nuestro país en Italia Como parte de las acciones del plan denominado 10 del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén Esa mañana el Ministerio de Economía entregó un total de 15 mil tarjetas de subsidio de gas Con la que se pretende seguir cuidando el bolsillo de las familias salvadoreñas Lo que estamos haciendo en el marco del plan 10 es perfeccionando el sistema de entrega El sistema de control, el sistema de seguimiento para garantizar que la gente que tenga el derecho a este subsidio lo reciba En representación del gobierno de Salvador Sánchez Serén, el vicemandatario de la República junto a la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez Se trasladaron hasta el municipio de San Martín para entregar un total de 15 mil tarjetas de subsidio de gas Una parte para todas aquellas familias que no formaban parte de este plan Adicional a ellas, se les entregó nuevamente a las familias que ya estaban inscritas Pero que por diferentes motivos ya no gozaban de sus beneficios Y lo que estamos haciendo, como lo he mencionado en otras oportunidades Un promedio de 800 o 900 mil familias estaban cobrando el subsidio Le hemos estado haciendo llamados a las personas para que puedan optar por el beneficio Porque la distorsión de los mensajes creó, digamos, una confusión en muchos beneficiarios Ahora, parte de esta estrategia de entrega de estas nuevas tarjetas 4.200 aproximadamente son nuevos Y el resto son personas que ya eran beneficiarias Pero que no habían estado solicitando el subsidio al gas Por este tipo de situaciones y les hemos reactivado sus tarjetas también Serán aproximadamente 900 mil dólares adicionales Los que se anexarán al presupuesto de este plan Para poder otorgar este beneficio a las 15 mil familias salvadoreñas hoy beneficiadas Sin embargo, la titular de Economía manifestó contar con el suficiente presupuesto Para otorgar este beneficio Por supuesto que está presupuestado porque durante el mes de enero, febrero y marzo Como yo he dicho, el techo presupuestario era aproximadamente de 6 millones Y se invirtió, digamos, en este programa 5.2, 5.6 millones Así que tenemos, por supuesto, la suficiente liquidez presupuestaria para poder atender esta demanda Tenemos claridad de los fondos, tenemos garantizado el financiamiento presupuestario Así que no tenemos ninguna dificultad para poder hacer de manera responsable La entrega de este beneficio que nuestro gobierno traslada a las familias Para poder concretar el total de los hoy beneficiados Según el Ministerio de Economía, se tuvo un aproximado de 22 mil atenciones De las cuales una gran parte fue vía WhatsApp Mientras el resto, por llamadas telefónicas y de manera presencial Con esto resolvimos muchísimos problemas Y justamente de eso se derivan estas 15 mil beneficiarias que estamos entregando Por supuesto que hacemos el llamado a que las personas que consideran ser parte de beneficiarios del subsidio Se puedan abocar con todos los mecanismos que hemos abierto Telefónicos, por mensajes de texto, por el teléfono WhatsApp ¿Verdad? Que hemos dispuesto y directamente en nuestras oficinas Sin mayor detalle, el también secretario técnico de la presidencia Manifestó que en los próximos días se darán a conocer otros beneficios En el tema de energía y el servicio del agua Siempre será en buscar beneficiar la economía familiar Que ese es el tema Y luego estamos haciendo un trabajo para garantizar un mayor nivel de control y transparencia En materia de tarifas de agua Cuando digo transparencia no es porque no se ha estado haciendo transparentemente Digo en términos de tecnología de tal manera que se evite que en algunos casos O muchos casos nos han dicho que de repente le llega un recibo con un monto Y luego le llega el recibo con otro monto Mucho de eso tiene que ver con el sistema que estamos operando Entonces para romper ese tipo de injusticia focalizado Lo mejor y es lo que estamos haciendo ahorita es perfeccionar el sistema de información El sistema de control a la facturación que se está haciendo al consumidor final Con imágenes de Francisco Granados Informo para ITV Noticias Samuel Contreras Y muchas personas han tenido que abandonar sus viviendas Y aún permanecen en diferentes albergues Por miedo que otro enjambre sísmico ocurra en el oriente de nuestro país Mientras tanto Nayib Bukele invitó a los salvadoreños A solidarizarse con los damnificados llevando víveres a las diferentes sedes De nuevas ideas a nivel nacional Cuando todo parecía un día normal Una serie de sismos sorprendieron a los habitantes del oriente de nuestro país Según el informe de protección civil Hay más de 280 viviendas afectadas por el enjambre Mientras que 11 fueron destruidas A esto le agregamos derrumbes en carreteras El epicentro fue entre los municipios de Chirilagua, departamento de San Miguel Intipucá, departamento de la Unión, fronterizo con Honduras Hasta la fecha, los habitantes afectados no han regresado a sus hogares por miedo a perder su vida Y se encuentran en 26 albergues Distribuidos de la siguiente manera 13 en Chirilagua, 6 en Intipucá, 7 en El Carmen En los cuales están resguardadas un total de 2.043 personas Que corresponden a 453 familias El pasado 8 de mayo, el presidente Salvador Sánchez Serén llegó al lugar Y manifestó que el Ministerio de Hacienda tiene un millón de dólares A disposición de la Comisión Nacional de Protección Civil Para atender las necesidades de la población afectada por el enjambre sísmico Ante esa situación, Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas han abierto las sedes como centros de acopio Para recolectar víveres y llevarlos hasta el oriente En sus redes sociales, Nayib invitó a la población Para que puedan ayudar con víveres, ropa, zapatos, frazadas y material de construcción El exalcalde ha manifestado en sus redes sociales Que el sábado se trasladarán en caravana para hacer entrega de toda la ayuda recolectada Informó para ITV Noticias, Claudia Martínez La Procuradora General de la República, Sonia de Madrid Presentó esa mañana una prueba piloto de reducción al hacinamiento carcelario Que consiste en la inversión de los defensores públicos Para que puedan prevenir el encarcelamiento en aquellos imputados por delitos no muy graves Lo importante es que el defensor también con argumentos pueda interponer todos aquellos recursos Toda aquella argumentación jurídica e incluso jurídica y humana Para poder convencer, no convencer en una forma sencilla No que llegara al convencimiento el juez y la jueza Que ese defendido, esa persona a quien se le impute el delito Puede seguir respondiendo a la justicia aún estando en libertad Esta es una de las propuestas que la Procuradora General de la República Pretende llevar a la realidad Se trata de darle la oportunidad a cientos de imputados A ser juzgados aún estando en libertad ¿Cómo se logra esto? Pues argumentando, arguyendo cualquier argumento que vaya en favor de ese imputado Que se garantice que no va a huir Que tiene sentido de pertenencia Que hay arraigo Que hay una familia que lo apoya Entonces todas esas son las circunstancias que deben de esgrimirse y convencer al juez Para que siga el proceso Nosotros no estamos en ningún momento tratando de evadir justicia O tratando de lograr impunidad Lo que queremos es que se investigue Pero estando a la persona en libertad ¿Pero qué tipo de imputados no podrán acceder a estos privilegios? Ahora bien, no puede ser aquel que en una forma sistemática O forma parte del crimen organizado O de una estructura criminal Eso ya sabemos que posiblemente el juez va a decir no Porque la rehabilitación o la reeducación Pues también se pone en tela de juicio Con este plan estratégico La Procuraduría General de la República Espera en un futuro reducir un hacinamiento carcelario del 50% La pretensión nuestra sería reducir, por ejemplo, para comenzar un 25% Ya un ideal sería llegar a un 50% Pero eso casi son como sueños ya Eso que quisiéramos, pero ideales Más no sabemos También el otro sujeto procesal Que acá se trata del señor juez, de la señora jueza Que en principio ellos trabajan con esa esfera de independencia jurisdiccional La cual nosotros también respetamos Con imágenes de Francisco Granados Informo para ITV Noticias Samuel Contreras Continuamos con más información en ITV Noticias La Fiscalía General de la República confirmó un cementerio clandestino Dentro de un taller de mecánica en la calle Modelo del Barrio San Jacinto En San Salvador Al lugar llegó el fiscal general Douglas Melentes Quien manifestó que las primeras investigaciones apuntan A que miembros de la clica Modelos Locos Salvatruchos de la Mara Salvatrucha Son los que habrían asesinado a las personas enterradas en el lugar Preliminarmente la Fiscalía dijo que los cuerpos se encuentran enterrados desde el año 2015 Ahora se registran cementerios clandestinos en el área urbana Cuando lo usual era que ocuparan zonas rurales Recalcó el fiscal Douglas Melentes Aún no se sabe la identidad de los cadáveres Quédese con nosotros Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias Después de una larga trayectoria de sabores Desde 1983 Nosotros sabemos lo que te gusta En Washington D.C. Restaurante L'Oreal Plaza El verdadero sabor de la comida española Mexicana y latinoamericana Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza Visítanos en el 1835 en la 18 Street, Northwest Washington D.C. O infórmate más en nuestra página web www.lorealplaza.com Lo auténtico, fresco y natural de las frutas y verduras Lo congelamos para preservar su calidad y textura original Como recién cortados Y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales En Río Grande contamos con cultivos propios Asegurando que lo que a usted brinde a su familia Haya sido cosechado y seleccionado Por manos expertas de su tierra Río Grande Amigos salvadoreños y centroamericanos Un saludo a Julio Hernández Contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York Con más de 25 años de experiencia En su servicio en HH Business Solutions Donde preparamos sus impuestos Registramos su negocio Pramitamos su número de la IRS Y preparamos impuestos de años atrasados Visítenos en el 1562 de la New York Avenue En Huntington Station, Nueva York 11746 O llámenos al 631-423-8630 En las oficinas de Centennial Home Project Será un placer atenderlo Su preocupación es cómo movilizarse Durante el viaje a El Salvador Que tanto ha esperado Pasear con su familia Amigos Y transportarse con tranquilidad y seguridad En New Rentacar Tenemos la solución New Rentacar Le ofrece modelos recientes En pick-ups, camionetas Y mucho más Ah, y sobre todo A precios increíbles Llame ahora y reserve el suyo Llamando al 631-609-8707 631-609-8707 Y en El Salvador Área 503-2223-3047 O escríbanos a New Rentacar New Rentacar 503 Arroba gmail Punto com New Rentacar Continuamos con ITV Noticias Y la Policía Nacional Civil dio a conocer los avances que se han obtenido con el sistema de emergencia y videovigilancia 911 ayudando a la reducción de homicidios en nuestro país 911 está compuesta por cuatro departamentos pero dos de ellos son la parte esencial que es la que casi todos conocemos que es la llamada a ese dial a ese número el número famoso a nivel mundial que es el 911 esa es nuestra primera área de trabajo la recepción a través de ese número que hace el ciudadano y al activar ese dial nosotros ahí en 911 tenemos a una persona que le llamamos telefonista receptor de llamada adentrándonos ya a lo que es la parte operativa nosotros traemos lo que va de del año enero, febrero, marzo y abril la cantidad de llamadas que han sido se han recibido en el departamento de atención de llamada y por supuesto estas han tenido que ser despachadas durante esos primeros cuatro meses ahí pueden darse cuenta que esa es parte de nuestra metodología de trabajo clasificarlas vemos la cantidad de llamadas si pueden fijarse en la cantidad total tenemos un millón seiscientos sesenta y siete mil setecientos ochenta y siete llamadas hasta finales de abril de esas la cantidad de llamadas de mal uso pues suman un millón cuatrocientos y ocho mil ciento veinticinco el nueve once hoy maneja un plus muy importante que es el centro de control de videovigilancia que también contribuye de manera eficaz a a esclarecer hechos nos sirve mucho para el combate la represión y la persecución del delito nosotros desgraciadamente solo funciona a nivel del área metropolitana de San Salvador en donde tenemos alrededor de ochocientas cámaras que dependen de este de este sistema hay algunos otros esfuerzos que las municipalidades han hecho y quizá en total tenemos un poco más de mil el viceministerio de prevención social inauguró una cancha con grama sintética en uno de los parques más emblemáticos del gran San Salvador para que niños y jóvenes de diferentes zonas de nuestro país tengan una opción más de sano esparcimiento cientos de niños y jóvenes se verán beneficiados a partir de este día con la reciente inauguración de una cancha con grama sintética ubicada en uno de los parques de la ciudad capitalina tal como lo es el parque infantil un esfuerzo que forma parte de las acciones que realiza el gobierno a través del viceministerio de prevención social para la sana convivencia en las comunidades esta cancha va a servir para atender a los diferentes centros educativos como es Joaquín Rodesno el centro escolar Colombia Gustavo Marroquín colegio Elías Echegoyen estos centros escolares que están cerca han tenido siempre la necesidad de un espacio para hacer actividad física ya que son centros escolares bastante reducidos bastante pequeños que no tienen un área para practicar deporte aquí vamos a estar como instituto para poderle servir y atenderle de la mejor manera La inversión de esta obra en el parque que recibe aproximadamente 7500 visitas mensuales y un promedio anual de 90 mil personas supera los 58 mil dólares que han sido otorgados por el gobierno de Salvador Sánchez Serén Estamos aquí para agradecer por la remodelación de esta cancha de fútbol la cual vendrá a ser un lugar extra de diversión para los diferentes centros educativos que visitamos estas instalaciones nosotros queremos agradecer por el compromiso y visión de las autoridades al revitalizar el parque infantil de diversiones no solo para nuestra generación sino también para las futuras generaciones que podrán divertirse en estas instalaciones Los más ansiosos y agradecidos son los niños y jóvenes que ven este proyecto como una oportunidad de no caer en la violencia Se mira bien se mira bien bonito antes era de tierra y se mira bien Ya que gracias a Dios nos podemos alejar de las pandillas y de esas cosas Fíjese que nos sentimos alegres por venir a disfrutar aquí En este esfuerzo también participaron el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Centros Penales quienes están aportando a través del trabajo de limpieza que realizan los privados de libertad del modelo Yo Cambio con imágenes de Francisco Granados Informo para ITV Noticias Samuel Contreras Son jóvenes entusiastas que están a punto de cumplir un sueño más representar nuestro país en los próximos días en un concurso de banda en Italia para poder realizar este viaje ellos necesitan de su ayuda ¡SUSCRÍBETE! Diciéndole a todos los salvadoreños que hemos sido invitados a una competencia mundial de bandas allá en Giulianova, Italia. Vamos a ir a representar al país contra 16 repúblicas más, contra 16 bandas emblemáticas de lo que es Europa, Asia y Norteamérica. Así es que, por favor, nosotros todavía estamos a medio camino, necesitamos del apoyo de ustedes. Si no, pues no podríamos viajar todos, sino que solo un fragmento. Y si vamos ya fragmentados, pues ya no vamos tan competitivos, sino que participativos. Así que, así como decimos, el orgullo guanaco, pues hoy es cuando nosotros queremos ir a hacer bien las cosas allá en Europa. Así que, esperamos el apoyo de ustedes. Mi teléfono es el 6180-2171 y si no, en la fanpage Boinas Verdes, ahí estamos. Contáctenos y nosotros con gusto, pues, canalizamos toda la ayuda. ¿Cuántos jóvenes son alrededor? Vamos a viajar 40 de la banda. ¿Desde hace cuántos años existe Boinas Verdes? Boinas Verdes fue creado por mi persona en el año 2001. Hoy estamos cumpliendo 17 años. Ya visitamos toda la región centroamericana. Ahora, pues, nos sale esta bendición de Dios, pues, que Europa pone los ojos en un proyecto salvadoreño. Y, pues, aceptamos la invitación, pues, por eso andamos acá, solicitando ayuda a las autoridades también aquí locales y todas las personalidades que hemos visto. Así que hoy les toca a ustedes también. Poniendo siempre en alto el nombre del Salvador. Eso es lo que siempre buscamos. Y eso, pues, no ir solo a ganarse la nostalgia, el cariño del salvadoreño, sino que también el extranjero diga, guau, qué banda la que han mandado. Y que también el salvadoreño no se sienta la nostalgia, sino que también el orgullo diga, y los que nos ha venido a representar. Porque muchos salvadoreños se van a abocar allá a Yulianova, desde Milán, de Roma, van a viajar y que nos van a ir a ver. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Quédese con nosotros! Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias. En Río Grande nos aseguramos que nuestros tamales, riguas, tortillas y pupusas que usted consume, provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas. Y desde la cosecha, escogemos el mejor maíz, puro, original y sin procesos. Río Grande, manos expertas, sabores naturales. Después de una larga trayectoria de sabores, desde 1983, nosotros sabemos lo que te gusta. En Washington, D.C., Restaurante L'Oreal Plaza. El verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana. Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza. Visítanos en el 1835, en la 18 Street, Northwest Washington, D.C. O infórmate más en nuestra página web www.loriolplaza.com Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue, en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Authority. Será un placer atenderlo. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations, General Liability en Liberty State Insurance? Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Nada se compara a los frijoles Río Grande. Cultivados en buenas tierras, con manos 100% nuestras. Traídos especialmente para que disfrute de ese sabor genuino. Como en casa. Búsquelos en tiendas y supermercados. Elija nuestra marca Río Grande y Chirilagua. Frijoles de calidad, blanditos, limpios, como a usted le gustan. Río Grande, manos expertas, sabores naturales. Continuamos con ITV Noticias. Continuamos con más información en ITV Noticias. Y llegó la hora de conocer las notas más relevantes desde el oriente de nuestro país. Delicias de Concesión es un municipio conocido por su gente laboriosa y llena de arte. Y una de estas es la elaboración de las hamacas. Por eso, don Oscar David nos va a comentar un poco sobre la elaboración de estos y otros productos. En mi parte de artesanía, yo la comencé de 7 años. A mí me gustó más el trabajo este, de artesanía. Y con este trabajo, pues yo lo he mantenido desde mucho tiempo. Pues con esto yo he criado 17 hijos que yo he tenido. Yo aquí heces hacer macamé, crochet, colgante, hamacasilla, hamacas, todo lo que me digan. Como a crucetas, chicanas y también estilo galletas, como el cliente lo prefiere. Este arte ha llevado a don Oscar a representar el Salvador en la República de Chile. Donde estuvo impartiendo un taller donde enseñó a mujeres chilenas cómo se hacen las hamacas. Con este trabajo, pues yo fui a representar a Salvador en Santiago de Chile. Cuando me lo dieron, como por parte de la oficina del Prodernoz. Fue una institución que a mí me apoyaba mucho. Y siempre me sigue apoyando, por eso yo trato de la manera de siempre seguir adelante con mi trabajo. Sin duda alguna, más que un oficio, la elaboración de las hamacas es un arte que los delicianos quieren heredar a sus hijos y nietos. Esta niña con tan solo 8 años de edad ya está aprendiendo el proceso de elaboración de las hamacas. El aprendizaje no se limita a elaborar hamacas, sino también otros artículos. A mí me gusta hacer crochet, porque acá aprende uno. A contar las mallas que van haciendo. Hacer hacer para billetera, rosa, catera para niñas, matata. La experta en todo lo que tiene que ver con la técnica del tejido crochet es Nia Josefa, esposa del fundador de este pequeño taller. Y le podemos hacer distintos diseños de productos, tanto como es el macetero que va en macramé, en crochet que también va todo lo que es la cartera, matatas, bolsos y trajes típicos para bebé, trajes para candidata, alguna ocasión que el cliente desea. Que nosotros le hacemos los 14 tejidos distintos y le hacemos lo que es la bandera en una hamaca, le hacemos los colores que la persona prefiere. No cabe duda que si usted quiere darse un buen descanso, su mejor opción es adquirir una de estas cómodas hamacas en Barrio Las Flores de Delicias de Concepción, en Morazán. Y en las noticias internacionales, la suspensión temporal del procesamiento de visas de trabajo para personas altamente calificadas preocupa a sectores productivos como el tecnológico. Casi 200.000 personas enviaron su solicitud este año al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para obtener una visa H-1B, un particular tipo de visa que permita a empresarios estadounidenses emplear a trabajadores extranjeros altamente calificados. Muchos empleados y empleadores, especialmente en Silicon Valley, piensan que conseguir este tipo de visa se hará más difícil ahora. Yo diría que es más eficiente. Como sabe, el año pasado el presidente firmó la orden ejecutiva My American, Hire American. Y de verdad, lo que hemos hecho aquí, en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, es aplicarla y estamos protegiendo el sistema de inmigración nacional. Para encontrar y eliminar abusos y fraudes, USCIS incrementó las investigaciones y las medidas de verificación. Por ejemplo, aquella de pedir más documentación detallada para garantizar que se mantenga una relación legítima empleador-empleado mientras un empleado trabaja en un local de terceros. Ellos pueden mostrar que, uno, hay una relación empleado-empleador que se mantiene mientras ellos trabajan en un tercer lugar. Y la otra cosa es que el poseedor de la visa H-1B está verdaderamente trabajando en la especialidad por la cual fue traído aquí. Con solo 85.000 visas disponibles cada año y número mucho más alto de solicitudes, USCIS decidió suspender temporaneamente hasta septiembre el proceso para pedir una visa H-1B más rápidamente para revisar de manera mejor los pedidos. Las que están muy retrasadas, que han esperado y nadie trabaja en ellas, ahora pueden ser revisadas. En verdad, generalmente, el tiempo para procesar una visa H-1B disminuyó porque esto nos permite revisar las pendientes y, al mismo tiempo, pueden adjudicarse extensiones desde el año pasado. USCIS declara que el proceso no ha cambiado, solo pide más informaciones para que sea más rápido y eficiente. Ellos indican que más informaciones se pueden encontrar en el sitio web www.uscis.gov. Una inmigrante centroamericana, María Magdalena y su hija, con necesidades especiales, atravesaron todo México y hoy viven el sueño de pisar suelo estadounidense. Los sueños eran de entrar por la puerta grande y, pues, ¿qué es? Ahorita vamos entrando. Este es el instante en que María se entregó a las autoridades migratorias de Estados Unidos. Tres días después, encontramos a María Magdalena, junto a su hija, libre, ya en suelo estadounidense. Para mí, la verdad, me llené de alegría y le di gracias a Dios cuando viene y me dicen, tú te quedas aquí porque tú ya vas para Wyoming. Ella se encuentra entre los más de 200 inmigrantes centroamericanos que cruzaron todo México hasta llegar al puerto de entrada de San Isidro, al sur de California, para pedir asilo. Porque yo fui secuestrada en mi propia vivienda. Fue la violencia en su país lo que la hizo tomar la decisión de emprender vuelo hacia Estados Unidos junto a siete familiares. Lo único que me hacían, me preguntaron, fue mi nombre, cuántos años tenía y yo estaba demasiado espantada, no sabía ni qué responder. El miedo siempre estuvo presente ante la posibilidad de que la separaran de su hija. Y me dice, pues voy a tratar la manera de que no te separen de ella. Y gracias a Dios así fue, no me separaron. La travesía que inició junto a su familia encima del tren La Bestia y después de pasar varios días durmiendo en la intemperie, la dejó marcada. Fue bastante difícil porque no está nada fácil aguantar frío, hambre, sueño. A pesar de lograr su entrada al país, aún no deja de pensar en sus seis familiares que también se entregaron y aún se encuentran detenidos, sin saber cuál será su destino. Ahora ellas continuarán su camino hacia Wyoming, donde su patrocinador les ayudará en su nueva vida. Ojalá primero Dios se me cumpla aquí mis sueños de ponerme a estudiar. Y así finalizamos una emisión más de ITV Noticias. Su cita el próximo lunes, 7.30 de la noche, hora de El Salvador, para que se entere de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Bendiciones. Bendiciones.